Ahora la Marti, tú te reíste de mí, yo no me reí de ti, aquí tú eres la hipócrita y eres el problema y eres la falsa y eres la que está jugando doble juego Y eres finalista, no porque nosotros no quisimos, es porque los números no vengas a dejar Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 Pues como vemos, Mari Pili tuvo este fuerte enfrentamiento con Aleska el día de hoy Y es que debido a todo el mal juego que han venido manejando, bueno el doble juego que ha venido manejando Aleska Pues a Mari Pili ya no le pareció y más con lo que ha pasado con Alana estos últimos días, bueno horas Pues Mari Pili explotó y le empezó a desoltar todo a Aleska que está jugando mal, un doble juego que es una Así que pues bueno ahí lo tienen, Mari Pili dándole de todo, Pablo nada más ahí observando ahí Y pues Aleska le decía a Mari Pili que solamente está diciendo cosas sin sentido Que solamente su único contenido es dar pelea, que como ya está nominada pues es lo único que sabe hacer Mari Pili le soltaba otras cuestiones de que tuvo con Clovis y Cristian Que sea casi todos los machos de la casa, que se ha cortado, dice ya nada más le falta Lupillo De momento Clovis le tira flores y quiere a Cristian, de momento Cristian no está y quiere Clovis No entiendo No entiendo y dice ya nada más le falta Lupillo, dice enamora Lupillo ahora, que es lo que te falta Enamóralo, enamóralo, pero bueno tú que piensas de este fuerte enfrentamiento entre Aleska y Mari Pili Te falta Lupillo, enamora Lupillo ahora Enamora Lupillo ahora dice Pero pues bueno, ahí está, que fuerte enfrentamiento, ahí tenemos a Rome también Pero, ¿qué piensas? ¿Quién tiene razón? ¿A quién le crees? ¿A quién Aleska realmente está jugando doble juego? Ya hemos visto, sí También Mari Pili le dijo que ella no es finalista porque Pues sí, por ser buena, sino que es finalista porque Pues no dieron los números, no dieron los números en la nominación y por eso ella quedó finalista Y es cierto, sí, fue real, fue real Si no fuera por esos puntos, pues Aleska yo creo que igual hubiera terminado en la placa Y estaría nominada Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? Adiós